De Shopping con Maricarmen Sánchez en la edición de hoy miércoles lo que hacemos es ocuparnos Maricarmen buenas noches de recomendaciones sobre nuestra seguridad que como cada semana nos está dando en nuestras diferentes guías comerciales pues una de las firmas más prestigiosas en esto del motor donde están los mecánicos más cualificados neumáticos antequera. Pues si hoy vienen a informarnos, os voy a contar un poco sobre unas recomendaciones que nos han dado directamente sobre la presión de los neumáticos porque parece ser que es algo a lo que no le prestamos atención normalmente vaya piénselo cuando fue la última vez que revisó la presión de los neumáticos y sin embargo según nos recomienda el neumático antequera hay que hacerlo una vez por semana y sobre todo antes de salir de viaje porque es muy importante vamos a realizar un viaje largo y tenemos que estar seguros de que la presión es correcta pero también que tenemos que tener en cuenta que tener un neumático que no tiene una buena presión influyen por ejemplo en la capacidad y en la velocidad y la distancia de frenado de nuestro vehículo por ejemplo entrar en una curva a mayor velocidad con una presión disminuida nos puede provocar incluso un reventón o que salgamos de la curva disparado o que por ejemplo se aumente el desgaste de estos neumáticos pero que incluso lleguemos a gastar muchísimo más combustible del que necesitamos o por último tenemos que tener en cuenta que hay que revisar la presión también del neumático de respuesta porque no vaya a ser que pinchemos y que cuando vayamos a cambiar la rueda no tengamos nada que utilizar bueno pues las cosas que aprendemos en nuestra sección de consejos de nuestro comercio local bueno más sugerencias relativas a cómo tener en perfecto estado nuestro coche pues podemos pasarnos por el electrorepo el romeral que nos hará una revisión de nuestro vehículo o también por Bailook pero si lo que queremos es que nuestro vehículo esté limpio tenemos que pasarnos por el lavadero El Perico ¿Tienen oferta en El Perico en esta semana? Por pulido de faro gratis el lavado exterior Bueno pues tenemos que estar o en Calle Rezuelos o en el polígono industrial lo tenemos justo al ladito de la Repsol de Abadero El Perico propuesta que hacemos para el cuidado de nuestro coche esta noche aquí de Shopping con Mari Carmen Sánchez muchas gracias Muchas gracias Y nosotros seguimos con más cosas recordarles que mañana tendremos sección de moda y estética con todas las propuestas del comercio local más interesantes recopiladas como siempre por nuestra compañera Mari Carmen Sánchez que la tenemos todas las tardes de Shopping por Antequera ¡Gracias!